Una pregunta, ¿tú sabes si este pollo vale para la dieta intuitiva? ¿Para la dieta? Intuitiva Sí, como son pechugas O sea, es una dieta así como por intuición no me haga falta cortar calorías Porque lo que quiero es eso Sí Una dieta intuitiva Voy a comer dos de estas Y dos de estas un poquito de ensalada Y vale, vamos, yo lo hacía así también por intuición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días, gente! Bueno, vamos a arrancar el día Os voy a enseñar cómo lo empiezo Tal cual, cuáles son mis rituales Son las 7 y media de la mañana Y diréis, ¿por qué tan pronto no acudo a una empresa? A una jornada laboral Bueno, levantarme pronto es para mí la manera de poder llevar todo este estilo de vida súper organizado Ahora vais a entender por qué Con las comidas, con el cardio, con el curro que tengo en el ordenador, etc. Vale, es una manera de poder mantenerme Pues o no, productivo Y eficiente en cada una de las tareas que hago durante mi día Que son bastantes Aunque solo suba 14 historias por aquí Así que nada, vamos a espabilarnos Antes de salir a hacer el cardio Siempre me pego como una horita por lo menos en casa Contestando mensajes Y haciendo cosillas Porque es lo que necesito para espabilarme Así que os voy a enseñar exactamente cuál es mi ritual Antes de salir el cardio Me voy a tomar toda la suplementación Vamos a hacer un check Para ver cómo vamos en esta séptima semana De preparación Pues este es el ritual precardio ¿Vale? Acetil L-carnitina Un par de gramos L-tirosina Que también puede ayudar a favorecer esa pérdida de grasa Recordad que es un aminoácido que interviene mucho ¿Vale? Con las funciones tiroideas Por aquí aminoácidos esenciales 10 gramix Y qué más? Abono y picolinato Y ácido alfa-lipoico que viene bien Bueno, para poder luego asimilar mejor el desayuno Ya sabéis que son sensibilizadores a la insulina ¿Vale? Regulan los niveles de glucosa Y siempre lo ideal O sea, hay muchos protocolos de uso Pero lo ideal es que siempre Lo metáis cuando lo metáis Sea un buen rato antes de la comida Que nos van a ayudar con el metabolismo De los hidratos Así que es un buen combo para meterlo en definición ¡Suscríbete! 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 Para las maquinitas de cardio Que me gusta siempre en máquinas Para asegurarme de que llego a las pulsaciones Óptimas Para favorecer esa pérdida de grasa Que en este caso es una intensidad moderada Que es nuestro 60% Entre 110-120 pulsaciones Os voy a poner un poco al día de cómo va la preparación Estoy en la séptima semana La idea es secar Ya lo sabréis pero os lo recuerdo ¿Por qué secar si vas a competir en octubre? Es la idea Os dejo en esa pestañita de ahí El por qué Vamos a ser mucho más eficientes Empezando una fase de volumen con un porcentaje de grasa Bajo Así que es por eso Que estamos secando primero para que luego Todos los meses que estemos metiendo carne Que van a ser, no sé si serán 4 más Antes de empezar la secada final Sean verdaderamente eficientes Estemos sensibles a la insulina Receptivos y que podamos meter Mucha carne, mucha comida Y que vaya a donde tiene que ir Y podamos mutar Y no nos tapemos tan rápidamente Así que nada Vamos al cardio Tenemos una maldita hora De cardio ¿Vale? Como os digo Diréis Hola, una hora de cardio Pero qué locura ¿Vas a catabolizar? A ver, no No nos rayemos ¿Vale? O sea Hay grasilla aún Hay grasilla aún Para que nuestro cuerpo recurra a ella Antes de recurrir a la masa Eso es lo primero Y lo segundo Estoy con una hora de cardio Pero os recuerdo que llevamos 7 semanas Que la idea es secarnos Entre comillas No de competición En 12 Entonces hay que apretar Y ya está Empecé la preparación con 40 Luego 45 Luego 50 Y de 50 a una hora ¿Vale? Siempre será prioritario Aumentar el déficit Por el entrenamiento Y por el cardio Que por cortar comida Y en eso es en lo que coincidimos En ECO y yo Así que me parece Estupendo Prefiero sudar más en la máquina Y comer un poquito más Aún y todo Ya vais a ver Que la dieta que tengo Me ha vuelto a apretar ¿Vale? O sea Hoy os Estoy grabando este video El vlog Pero es que justo antes de empezar A grabarme He recibido el reporte de ECO Y hoy tenemos una estrujada más O sea que el título del video No sé si van a ser 2500, 600 o 400 No lo sé Pero se pone seria la cosa Y ya os digo Que tengo tal motivación Que es que me da igual O sea me da igual Os digo que voy a comer césped Si me lo dice O sea así de claro Nunca me había sentido tan enfocado Nunca había estado tan Tan con el chip De no No Nada de lo que no esté en el papel Así que lo he dicho Vamos a meternos a la máquina Y a top Ya estamos aquí en casita Estoy hipoglucemico perdido Es una muerte La Esther Master Pero es un amor-odio Porque funciona Y los kilos que voy a quitarme De grasa ahí No lo sabe nadie O sea Es la máquina de cardio Si no es la que más De las que más calorías Quema Que la que más Consumo de oxígeno Nos requiere ¿Vale? Y más consumo de oxígeno Al final del día Es más pérdida de grasa Ya no hablar También de la activación A nivel de glúteos De rectores De lumbares Que nos da O sea Es brutal Bueno pues aquí está Primera comidita del día Ínfimas calorías Está muy bueno La disfruto Como ninguna Porque el resto Ya veréis Que van a ser Súper monótonas Antes había frutos rojos El recorte de hoy Ha sido quitar Los frutos rojos Antes había cantidad Ahora son 50 gramos De cornflakes ¿Vale? Por aquí tenemos 250 gramos De claras Con un huevo Y lo bueno Y lo mejor Que empiezo por esto Para que luego Cuando me entre la depresión De que termino con lo dulce Pues todavía me queda Una tortilla ¿Vale? Así que Es 50 gramos De copos Y 25 la añado En forma de caseína ¿Por qué caseína y no eso? Porque me encanta ¿Vale? Porque a mí más calorías Es súper densa Nos llena muchísimo Sí que es verdad ¿Vale? Que el caseinato Es un poco menos El valor biológico Es un poco menos rico Que lo que es El suero de la leche Pero no importa Porque luego El suero de la leche Es la que uso En el resto de comidas Y la verdad Que hace que disfrute Este desayuno brutal Y ya os digo Que a efectos De calorías Es irrelevante ¿Vale? Y todavía No voy a entrenar Si fuese a entrenar Ahora No metería esta caseína Porque sí que se hace Pesadita Por aquí las droguitas Que bueno Ya os explicaré Otro día con detalle Es guagandam Rodiola rosea Omega 3 Vitamina D3 Vitamina C Etcétera ¿Vale? Y por aquí un descafeinado ¿Vale? Solo Solo tomo cafeína Precardio Y los días fuertes Del entrenamiento Así que Lo dicho Por aquí os dejo Las calorías 500 calorías de mierda Así que Vamos al lío Y pre-entreno ¿Vale? Tenemos por aquí 2.25 de pollo 50 gramos de tortas De arroz Y quinoa Estas me gustan mucho ¿Vale? Están Tienen un sabor muy rico ¿Y por qué tortas? Pues porque soy un vago No, porque soy un vago No, porque quiero ahorrar Tiempo cocinando Así de claro Y 150 gramos de Espinacas Con unos champis Ahí os dejo En my fitness Para las calorías Así que nada chicos Dejamos dos horas ¿Vale? Dos horas mínimo Para el entrenamiento Recordad que No nos puede interferir La digestión ¿Vale? Y toda la sangre Tiene que estar Fácilmente transportada A nuestros músculos Y que no esté En el estómago ¿Vale? ¿Cuándo se podría Dejar menos tiempo? Por ejemplo Si hacemos una sólida O sea, perdón Una semisólida Como puede ser Una crema de arroz Que las mando mucho Una crema de arroz Conisolada Eso tiene un vaciado Gástrico Súper rápido La extrusión de arroz El hidrolizado Que es la crema de arroz Se digiere súper fácil En este caso Como no quiero Una papilla Porque me llena Una mierda Hacemos sólida Y esperamos Más ¿Vale? Para que no interfiera Y que el sistema Simpático Este activado Y nos dé Un buen pelotazo De adrenalina ¿Vale? Que no podría ser Si tenemos el sistema Digiriendo 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 Todo ¿Vale? Así que lo dicho Nos comemos esto Y al lío Bueno gente El mejor momento del día Llega a continuar Cien Vamos a reventar La puta mierda Es de verdad Es el mejor entrenamiento De la semana Lo disfruto Muchísimo Lo digo siempre Es que la sensación Que tengo Cuando voy a entrar A la sala A hacer sentadilla No me lo da Ninguna otra Sesión Así que lo dicho Os voy a enseñar Cuál es mi protocolo De suplementación ¿Vale? Y nos vamos a reventar ¿Vale? Que hoy Va a ser el primer día Que vamos a hacer Low bar Sin variante Es decir Antes estaba metiendo High bar Un día Y low bar Otro día ¿Vale? Ya os detallaré Un poco más Otro día En que consiste La diferencia de ambas Pero Lo dicho Vamos a Ya por fin Decantarnos Para la low bar Para ser más eficientes Y básicamente Mover más kilos Que es lo que busco Ahora mismo En la sentadilla Así que Suple Y nos vamos Vale Os voy a enseñar Un poquito Que es lo que tengo Por aquí En primer lugar Nos vamos a hacer El pre-entreno Que hoy Vale Día fuerte De pierna Si que le vamos a añadir A todo el mejunje Voy a ponerle Venga No me voy a pasar Porque siempre me acabo Pasando tres pueblos Y me quedo sin dormir Tres cajitos De Big Shot ¿Vale? Que hoy toca Día potente Como he dicho Luego vamos a añadir Hidratantes Celulares Sodio ¿Vale? Por un lado Glicerol Por el otro Glicerol No hay de Procis Así que no puedo sacarlo Pero bueno No os preocupéis Que lo van a sacar Pronto ¿Vale? Aminoácidos esenciales Una toma En el pre ¿Vale? Esto que estoy preparando Aquí es el pre Luego por aquí Tenemos El A ver que enfoque El post Que son 40 gramos De iso ¿Vale? Y luego el intra Vuelve a ser De nuevo Esenciales Con sal ¿Vale? Pero a esto Le vamos a añadir Más cosas ¿Vale? Al pre-entreno Por aquí tenemos Titulina Y veteranina Que nos van a mejorar La vasodilatación Durante el entrenamiento Es decir Un mejor transporte De nutrientes Y de oxígeno Al músculo Que por eso Nos puede dar Esta sensación De bombeo Tan buena ¿Vale? Que nos interesa Durante el entrenamiento Así que lo dicho Por aquí el pre Por aquí el post Y por aquí el intra Así que Nos vamos a reventar Así que nada chicos Séptima semana De esta plan Y tanto de fuerza Por un lado La que me está llevando Jordi Que estoy contentísimo Como os he dicho Hoy primer día de low bar Y también séptima semana De la progresión Que estoy llevando Ahora mismo Recuerdo que estoy haciendo Una push pull Lex frecuencia 2 Menos el pechito ¿Vale? Que la verdad Que me reacciona bastante bien Y utilizo ese volumen Que le podría meter A otros músculos Que lo necesitan más ¿Vale? Así que nada chicos Vamos a reventar ¿Vale? Ya el volumen Y la intensidad Empieza a ser alta ¿Vale? Ha ido aumentando Desde la semana 1 Así que Vamos con todo chavales ¡Suscríbete! 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 Bueno, con esto Ya vamos a terminar El entreno Por la parte En cual it's Drop set of dead ¿Vale? Made in your middle Ya con la intensidad Bastante alta Vamos a probarle Con 40 Hacemos drop a 25 Hacemos drop a 10 Y perdón A 15 Y al peso corporal Música Post-entreno Ready Vais a flipar Os vais a morir Joder hermano Esto Esto es mi post-entreno ¿Vale? O sea Son 260 de merluza 200 de patata Y otra vez pues entre 100 y 150 De verdurita Ahí os pongo las calorías Siguen siendo muy poquitas Ya he metido el batido de ISO Que ahora os haré el computador de todas las calorías Así que nada Tercera comida Del día Cuarta comida Esta ya si que ha tenido un ligero ajuste Este es el retoque que me ha mandado hoy Que hemos pasado de 50 de tortas A 30 ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Nos adaptamos Comemos lo que sea ¿Vale? Pero todo sea por Llegar al objetivo Como queremos ¿Vale? Así que lo dicho Es lo mismo 2.25 de pollo 30 de tortas Y un pegote ahí de verdurita Que por ahí os dejo las calorías totales En MyFitnessPal Así que Bueno Quinta Y penúltima comida del día Que O sea Ya estoy muerto Después del estermaster de la pierna De verdad que Nunca me suelo grabar a estas horas Estoy casi como Forzando Pero Todo sea por vosotros Que quiero que veáis mi dieta Estoy hecho mierda Y si veis esto ya os morís de del asco ¿Vale? 260 de pescado Otra vez Y Ensalada verde Al fallo Sin medida Pepino Pimiento Lechuga Vinagre Y aquí sí que tengo 5.000 litros de aceite de oliva Como veis Muy poca Muy poquita grasa Estoy metiendo 5 gramos de ácidos grasos ¿Vale? De omega 3 Para que La grasa Bueno Que evidentemente Pues bajar las grasas Pues puede ser Perjudicial Etcétera Etcétera Pero lo dicho Es un objetivo ambicioso Y En un periodo corto de tiempo Ahora sí que sí 12 de la noche Última comidita Que no es más que 40 gramos de caseína Que es así como durita Porque le pongo poca agua Y la meto al congelador O sea Si ya tenéis que meter congelador Para que os dure más Un vatido de proteínas Es que estáis en déficit real También tiene glutamina Y nada Nos vamos a meter esto Estoy en mi momento Ritual pre-cama Viendo Peaky Blinders Para desconectar de todo Así que así es Como llevo Un día En mi preparación Espero que os haya gustado Chicos Si es así Ya sabéis que se agradece Un montón Manita arriba Que hago mucho esfuerzo Por crear contenido Aquí en Youtube Que la verdad Que estoy a tope estos días Y se agradece Muchísimo Vuestro apoyo Así que nada chicos Deciros Que no toméis esto Como referencia Porque mis objetivos Son muy concretos Mi peso Mi altura Mi músculo Mi grasa Todo Es acorde a mí Todos los pesos Que he puesto en la dieta Así que no Intentéis imitar Porque tenéis que llevar Un preparador O alguien que os lleve todo Así que Muchísimas gracias por ahí chicos Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video